Y bueno, hoy día voy a usar una esponja que la he encontrado acá en Japón. Quería algo que pueda comprar acá en Japón. Y encontré esa esponja que es de Shobby. Creo que se llama así. Y es esta. Y bueno, según dice que es de Corea. Pero bueno. Y bueno, esta es la esponjita en sí. Lo que yo hice es ponerla en agua. Porque creo que al principio igual con esta me pasa también. Que esta es la conocida esponja. Y pues esto. Me parece como que le ponen una capa o algo así. Porque al principio como que es difícil para que agarre el agua, ¿no? Igual me pasa con esta. Así que yo la dejé unos minutos en agua. Y pues se puso más blandita. No tanto como esta. No tanto como esta. Pero sí está blandita. Así que quiero ver si funciona o no. Porque quisiera algo más económico que pueda comprar acá en Japón. Así que bueno. Este lo compré en la farmacia. Y bueno. En esta ocasión estoy usando este de aquí. Que en sí es el aceite de kunai. O como le llamen ustedes. Yo usaba el aceite. Pero en esta ocasión ha salido así. En cremita. Algo así. Y bueno. Esto lo supe por mi amiga. Que mi amiga Sammy Chan. Que me avisó. Y me dijo si sabía de esto. Y la verdad que no lo había visto. Y ahora recién ya lo veo por aquí. Y bueno. Al principio como decíamos. Como que. Como que no. Porque. Mejor es en líquido. El aceite en líquido. Porque estaba picando con el dedo. Como saben ustedes. No me gusta. Y pues después. Cuando vi el Instagram. De la marca en sí. Está escrito que se podía usar. Para las áreas de los. De aquí. De las ojeras. Que justamente. Yo estoy con ese problema. Que se me está resecando un poco esta área. Y también se puede usar. En esta área de aquí. En sí. En las áreas que lo tengas reseco. Se puede usar. Y también se ha escrito. Que se podría usar. Como para hidratar tu piel. Y poder maquillar. O sea. No como un primer. Pero algo como. Para hidratar tu cutis. Algo así. Así que ahorita. Lo estoy usando. Apenitas en esta área. Y la área de aquí. También un poquito. En esta área de aquí. Que lo tengo un poco reseco. No he usado. En esta área acá. Solo lo de aquí. Y también lo de acá. Porque esas son las áreas. Que siento que. Lo tengo reseco. En esta área. Quería ver. Que si se funciona o no. Sobre esto de la grasa. Porque cuando estaba usando. El aceite en sí. De esta marca. Me iba muy bien. Me controlaba muy bien. La grasa. En la mañana. No sentía esa grasa. Que siempre sentía. Al despertarme. Como que ya tengo grasa. No lo sentía. Y me controlaba muy bien. Pero. Por usar tan. Tan largo. O tan. Tanto tiempo en sí. Como que. Esa función. Ya no me hacía. Como antes. O sea. No me funcionaba. Como antes. Y ahorita. Ya he dejado en sí. El aceite. De esta marca. Ya creo que tengo. Más de seis meses. O un año. Puede ser. Así que. Quería probar otra vez. A lo mejor. Si me funcione. Así que. En esta ocasión. Estoy usando. Este aquí. Y bueno. También voy a usar mi primer de siempre. En el rededor de mi cara. Como siempre. Uso este de acá. De Revlon. Quería usar también. Este de aquí. Que es de. De Body Shop. También quería usar este. Pero en esta ocasión. No lo voy a usar. Así que. Solo voy a usar. Este de aquí. Bueno. Esos dos. Esos dos voy a usar. Y bueno. Y bueno. En esta ocasión. Como pueden ver. El de Revlon. Lo estoy usando. Alrededor. Y bueno. En esta ocasión. Voy a usar. La base. Que encontré. En la tienda. De Body Shop. Que es esta de aquí. Que según dice. Que es mate. Así que. La he comprado. Porque no se me hizo tan cara. Como otras bases. Estaba como. Unos veinte dólares. Acá en Japón. Sería como. Unos dos mil yenes. Más o menos. Y pues. He comprado. El color. Cero uno dos. O cero doce. Y pues. He comprado. El color. Que según. En esa colección. Son seis colores. Que tienen. Y. He comprado. El que es. El más claro. Con la tonalidad. Rosa. Eh. Me lo he comprado. En el más claro. Por lo que. Yo hago. Como un pequeño swatch. Cuando compro. Eh. Bases. Y lo que hago. Es echarme. En mi mano. Para ver. Que si. En verdad. Es mate. Una que si es mate. Y otra. Para ver. Si es. O no es. Que cambia el color. Porque. Me suele pasar eso. Hay bases. Como saben ustedes. Que cambia el color. Y. En esa base. Pasa eso. Eh. Lo dejo. Como unos cinco. O diez minutos. Y voy viendo otra cosa. Y cuando veo. Como que el color. Eh. Tiene un tono menos. De lo que es. O sea. Se pone un poquito. Oscuro. Y. Es por eso. Que he comprado. El que es. El más. Eh. Claro. Y bueno. Lo que también me ha gustado. Que aparte. Que tiene. Eh. Que es mate. También tiene. Té verde. Según. Acá dice que tiene. Té verde. Y bueno. Tiene muchas cosas. Como saben ustedes. Eh. Eh. La. La tienda. De Body Shop. Es vegano. Creo que se dice así. Vegano. Y 100% es vegano. Este producto. Así que. Eh. Me llamó mucho la atención. Y ya que es mate. Y bueno. Otras cosas más. Cosas más detalladas. Sobre este producto. Les estaré dejando en la cajita. Y también en link. Si encuentro en español. Y si no encuentro en español. Yo lo dejo en japonés. O en inglés. No sé. Esta base. Se. Se seca. Muy rápido. Así que lo voy a usar. De poquito a poquito. La siento muy dura. La esponja. La verdad que. Me gusta más. La que tengo. Ya veré otra forma. De poder usar esa. Huele muy rico. Como. Las plantas. Que tiene este producto. La verdad que huele muy. Muy rico. O sea. A mí me gustan mucho. Esos. Olores a plantas. Y me relaja. Eso. Me gusta mucho. Se me hace parecido. A un. A un producto. Que también. Encontré. Ahorita son las. 8 de la mañana. Si. 8. 8 y 20 de la mañana. Y como que está saliendo el sol. Entonces. Como que. Hay mucha luz ahorita. Es una base. Muy ligera. La verdad que muy ligera. Me está gustando mucho. Porque aparte que es mate. Y cubre. Es muy ligera. Hay. Hay otras bases. Como la de Capondi. Es súper mate. Y es súper. Tiene una cobertura. Muy muy buena. Pero si. Se siente. Pesada. Y como que tiesa. Eso es lo que no me gusta. Que se siente así. Pero esta. Aunque te eches. Es más de lo que. Que se echa uno normalmente. Porque ahorita. Me estoy echando. Un poquito más. Y a pesar de eso. No se siente. Tan pesada la base. O sea. Eso me está gustando mucho. Miren esto. O sea. Es totalmente mate. Parece. Como que. Ya. Tuviera. El polvo ahí. O sea. Wow. Me está gustando mucho eso. Lo que sí tenemos que tener cuidado. Es en aplicarlo rápido. Porque se seca. Muy muy rápido. Y bueno. Así es. Como. Quedó la base. La verdad que. Estoy. Wow. O sea. Me gusta mucho. No es que sea. Que te cubre. En full. No. Pero. Si cubre bien. A mí me gusta. Esta. Comparando a la de L'Oreal. Japonesa. Me gusta más. Esta de aquí. Y lo que sí. Es. Tener cuidado. En aplicarlo. Te tienes que aplicarlo rápido. Porque se seca. Súper rápido. Y como pueden ver. Parece como que ya estuviera con polvo. Pero igual. Voy a usar mi polvo. Por si acaso. Así que. La verdad que me está gustando esta base. En esta ocasión. Voy a usar. Este corrector de aquí. De la marca Kiss. Que no sé a quién le vi anteriormente. Y pues. Quería probarlo. Porque según. En la tienda. Me iba muy bien. Así que. Vamos a ver. Lo compré. En el color light. Pero. En sí. Esto lo veo que es amarillento. Sí. Es amarillo. Creo que. Esta base. Como se seca. Súper rápido. El concealer. Tiene que ser. Antes de la base. Creo. Porque. Se seca. Y como que no. No hace una buena combinación. Pero bueno. Ya no importa. En esta ocasión. Voy a usar. Este polvo de Cezanne. Hay personas que le gustó. Hay otras personas que no le gustó. Así que. Creo que eso ya depende de uno. Y yo me compré. De este color. Porque había uno. Que era rosadito. Acá dice. Según acá. Dice que es semi mate. Y. Pues. El otro. Tenía brillito. Así que me compré. En este color. Que es el 01. Bueno. Son dos colores. Nomás creo. Y el empaque. Está muy bonito. Quería algo. Para poder hacer el baking. Bueno. No tan baking. Un mini baking. Porque ya no tenía tantos polvos. No sé por qué. Justamente. Los polvos. Se me. Se me terminan. En el mismo momento. Y pues. No tenía polvo. Así que. Quería buscar. Algo económico. Que pueda comprarla en Japón. Y encontré. Este aquí. Así que. Me atreví a comprarlo. Aunque. Hay muchas. Oh. Madre. Con un poquito. Es suficiente. Hay muchas japonesas. Que hicieron. La reseña. De esta. Y pues. Algunas. Como que no les gustaron. Pero. Yo quería. Ver. Como es. Porque cada una. Tiene su gusto. No todas somos iguales. Yo sabía que. Con poco producto. Se podía usar tanto así. Es bien finita. El polvo. Por eso que ayuda. Eso es lo que yo creo. Pero está bueno. O sea. Está muy bien. Y el color. Me gusta. Porque no es blanco. Es. Es un rosadito. Con. Con beige. Algo así. Así que. Creo que no me va a quedar. Tan blanco. No me va a quedar. Creo yo. Aquí. Y bueno. Me ha gustado mucho. El polvo en sí. Está muy bueno. Quería algo. Que podía comprar. Aquí. Como les estaba contando. Porque cuando. Uno compra algo. Del extranjero. Como que. A veces. Nos sale un poco caro. De lo que. Podemos encontrar aquí. Además. También. Se tiene que. Pagar. En día. Y todas esas cosas. Así que. Bueno. Para mí. Está bien. Está. Este polvo. Me ha gustado mucho. Y bueno. En esta ocasión. Estoy usando. Este de aquí. Que de Essence. Este de aquí. Ah no. No se puede ver bien. Y está saliendo. Y el sol. Bueno. Es este de aquí. Y pues. Lo uso bastante. Y es por eso. Que ya se está viendo. Lo de abajo. Y. Últimamente. No he comprado. Nada de. De contorno. Así que. Voy a usar. En esta ocasión. Este de aquí. Me gusta mucho. La boca. Y huele. Y huele a rico. Huele a coco. Y bueno. En esta ocasión. Voy a usar el highlight. De MAC. Sí. Por fin. Yo quería hacerlo. Ya. Ya. Un video. Pero. Me esperé. Para hacerlo. Y está bellísimo. Es el único. La única colección. Que ha salido acá en Japón. Que me ha gustado. En este año. En sí. Porque hay otras marcas. Que han sacado varias cosas. Pero. La verdad que. No. No me llama la atención. Y. Siempre es así. Como que siempre. MAC. Sí. Me llama la atención. Y las otras no. Porque sé que no lo voy a usar. Y bueno. He comprado este color de aquí. ¡Oh! Y es así. Es bellísimo. La verdad que. Es bellísimo. Y justamente. Como está el sol. Se va. Se ve mucho mejor. Que una luz. De aro. Se ve bellísimo. El color me gusta. Porque se adapta muy bien. Al tono. Del piel. Y creo que. Es un color. Así que se te adapta. Muy bien. Y bueno. En esta ocasión. Puedo usar. Esta paletita de aquí. Que me la han regalado. Y la verdad que. Estoy muy contenta. Porque esta paletita. Ya la había visto. En internet. Y pues. Sobre la paletita. Y el link. Le estaré dejando aquí abajo. Muchas gracias. A la marca que me mandó. Estoy muy feliz. Que ahora. Como que. De poco a poco. Lleguen cosas así. Y ojalá que llegue más. Porque. Siempre he querido. Eso. Que. A quien no le gusta. Que les mande. O les regalen cosas. Bueno. A todas creo yo. Y. Estoy muy emocionada. Que me hagan. Osequeado esto. Y. Así como que. Poco a poco. Llegan las cosas. De verdad. Y bueno. La paletita. Es así. Que es como. Como un librito. Y adentro. Tiene. Esto. Así. La figurita. Que es de un cuento. En sí. No sé. Como se llama. El cuento. En español. Pero yo la estoy dejando. Aquí abajo. Y tiene. Este. Esta figurita. Como. Así. Tipo. Anime. Y cada. Sombras. Tiene su nombre. Son. Seis. Sombras. Y las. Cinco. Son mates. Y esta de aquí. Es la que tiene brillito. Y está muy bonito. La verdad. El empaque. Es. Como un libro. De en sí. Y. Me gusta. Porque esto. Está acá. Siempre suele. Estar. Aparte. Así que. Está muy bueno. Esto de aquí. Y. Este me ha gustado. Aquí está el nombre. Y. Así no se mancha. ¿No? Así que. Está muy bonita. Muy compacta. Eso es lo que me ha gustado mucho. Así que. Yo le estaré dejando abajo el link. Donde puede encontrar la paletita. Así que. Hoy día. Voy a estar. Usando esta paleta. Voy a usar. Voy a usar. Voy a usar. Con el hierro. Muy bien. O sea. No es. Que estoy hablando así. Porque. Por lo que me regalaron. Pero la verdad que sí. Está. Pimenta muy. Muy bien. Este producto. Esta paleta. Wow. Voy a usar. Este de aquí. Que. Según viste. Que se llama. Gretel. O lo que. Gretel. Que es como. Es un anaranjado. Está gustando mucho. Una buena pigmentación. Voy a estar usando. El color de aquí. Y lo voy a aplicar. Con mis dedos. Y en esta ocasión. Voy a usar. El delineador. De avance. Que la compré. En la tienda. Celule. Celule. Lo que sí. Así. Así es. Con el hidró. Me uso mucho. El delineador. También. Así que. Me voy a poner. Mis pestañas. Y bueno. En esta ocasión. Voy a estar usando. Las pestañas. De esta de aquí. Que la verdad. Solo me queda. Una no más. Y bueno. Voy a usar. Esta de aquí. La verdad. Que sí me gusta. No sé si. Aún. Se puede encontrar. Al menos. En donkey. Puede ser. Que sí lo pueda encontrar. Así que voy a usar. Estas pestañas. Y bueno. En esta ocasión. Voy a usar. Esto de aquí. Que es de la marca. Makeup. Revolution. ¿Levolución? O como le digan ustedes. Voy a estar usando. Estos dos. Que me gustan. Así que. Este se parece. Mucho a los de Kylie. Y bueno chicos y chicas. Este video. Se termina aquí. Y bueno. Les voy a. Hablar un poquito. Sobre los productos. Que he usado. Hoy día. Y primero. Es la base. Esta de acá. De The Body Shop. La verdad que. Me ha gustado mucho. Pero el problema. De esta base. Es que. Es súper mate. La verdad que. Es súper mate. Y. Se seca. Súper rápido. Así que. Quería usar. He usado. En sí. Este producto. Pero por lo que. Se seca muy rápido. Como que. No. No. Se pudo funcionar. Bien. Como se podía hacer. Este concilio. Es muy bueno. Lo que sí. No me ha gustado mucho. Es que es un poquito amarillo. Eso es lo que no me ha gustado mucho. Y bueno. Esto sí. O sea. Como las. Las asiáticas. Son un poquito más amarillas. En su tono. Y es por eso. Que hay productos amarillos. Y. Sobre el color. Como que no daba. Porque este es un poquito así. Rosita. Y ese es amarillo. Así que no daba. Así que. Este lo voy a usar. Con otro producto. Porque en sí. Sí cubre muy bien. Me ha gustado mucho. Pero con este. Como que no da. Y si lo voy a usar. Creo que. Sería un concealer. Usar un concealer. Antes de la base. Creo yo. Porque este. De verdad que. Seca muy. Muy rápido. En sí. Sí me gusta. Y lo voy a. Voy a ver. Como me va este día. Y ese video va a ser aparte. Así que. Veanlo. Y bueno. Es sobre este polvito. La verdad que. A mí sí me ha gustado mucho. Yo no sé por qué. A otras personas no le gustó. Pero a mí sí me gustó mucho. Porque. Con poco producto. Puedo usar para. Naria. Con poco producto. Es. Suficiente. Para usarlo. Y me ha gustado mucho. Aparte que es económico. Está como unos 6. 7 dólares. Más o menos. Así que. Me ha gustado mucho. Este polvo. Sí. Lo recomiendo. Luego. El highlight. Iluminador. De MAC. Es bellísimo. De verdad. Es bellísimo. Yo soy loca. Iluminador. Tengo muchos. Muchos. No sé si es muchos. Pero sí tengo variedad de iluminadores. En diferentes colores. Pero este color. Es un color que. Se adapta muy bien. Al tono de tu piel. Eso es lo que me ha gustado mucho. Hay otros colores. Hay otros iluminadores. Que yo tengo. Pero. Como que. Su tono. Es muy. Como se puede decir. Se nota mucho. Que es. O bien. Que es muy dorado. O bien. Que es muy. Rosadito. Porque esos son los tonos. Que me gusta. No compro muchos. Iluminadores. Es blanco. Blanco. O tirando. A no sé. Aplateado. O algo así. No compro mucho. Más compro. En tonos rosaditos. O que sean doraditos. Eso es lo que me gusta. Y este de aquí. Es un tono dorado. Pero. La verdad que. Me ha gustado mucho. Porque se ha. Adaptado muy bien. A mi tono de piel. Y como les digo. Esto. La iluminación que te da. Es como que bien. ¿Cómo se puede decir? Muy natural. Eso es lo que me ha gustado mucho. Es un poquito. Es un poquito carito. En sí. Más acá en Japón. Porque me costó. Como unos 4 mil yenes. O 5 mil. Algo así. Pero. Está muy bonita. Y la verdad que. No me arrepiento. A comprarlo. Y. Pues sí. Me ha gustado mucho. Y bueno chicos y chicas. Muchas gracias. Por ver este video. Se me hizo un poquito largo. Pero muchas gracias. Por ver este video. Así que. Bueno. Sobre la base. Voy a estar haciendo. El test de un día. Para ver cuánto dura. Así que. Ese video va a ser aparte. Y los invito a ver. Ese video también. Así que bueno. Muchas gracias. Por ver este video. Y ojalá que te pueda ver. Otro día. Por aquí. Mátene. Tienes. Tienes.